29 de marzo de 1956, Estoril, Portugal. Es una tarde tranquila en la somnolienta ciudad balneario de Estoril, Portugal. Donde vive su exilio, la familia real de España. Poco después de las 8, en su residencia llamada Villa Giralda, un disparo quiebra la calma. Es un disparo que asombrará a Europa y sacudirá a la familia real española hasta sus cimientos. En la mañana, el trágico incidente es titular noticioso. Según la embajada de España, un hijo del exiliado rey de España, el príncipe Alfonso de Borbón, de 14 años, ha muerto por un disparo de pistola en la cabeza. La versión oficial fue que era un accidente. Alfonso se había matado por un error al limpiar un arma. La familia dispone un funeral para el día siguiente. El funeral fue muy emotivo cuando llevamos el féretro al cementerio de Cascáis, donde fue enterrado. Caminando tras el ataúd, sumido en evidente dolor, va el padre del príncipe, don Juan de Borbón, heredero del trono de España. Obviamente, el padre estaba devastado. La procesión le iba por dentro, y fue terrible, sí, una cosa terrible. Detrás de don Juan, vistiendo el uniforme de cadete militar, va el hijo mayor del rey, el príncipe Juan Carlos, de 18 años. Luce consternado. Es de suponer que Juan Carlos estaba muy afectado. Un velo de silencio cubre esta muerte. Hasta el 17 de abril, ese día, un diario italiano, el séptimo giorno, publica algo perturbador. La declaración oficial de la embajada española es una mentira. La prensa italiana lo recogió y dio la versión que había sido Juan Carlos, quien había disparado y había matado a su hermano de un disparo en la cabeza. Pero sin que se hubiera ordenado una investigación de la muerte, permanecen serias interrogantes. ¿Estaba ocultando algo la familia? ¿Qué papel, si alguno tenía, desempeñó Juan Carlos, actual rey de España, en la muerte de su hermano? Un periódico italiano ha publicado un artículo señalando que Juan Carlos, de 18 años, hijo mayor del exiliado rey de España, pudo haber matado a su hermano menor. Esto contradice abiertamente la declaración oficial de que Alfonso se había disparado accidentalmente mientras limpiaba un arma. La versión era que los dos hermanos jugaban juntos con un arma que se disparó accidentalmente, teniéndola Juan Carlos en la mano y que la bala alcanzó a Alfonso. La reacción de la familia real española es sorprendente. Un silencio pétreo. Algunos piensan que la falta de respuesta es prueba que el periódico se enteró de algo. Otros no están convencidos. Yo no creo que la intención fuera ocultar algo. Tenían pena. No se quiere decir con palabras lo que sucedió. Es una afirmación agraviante. Y para quienes conocen a los príncipes, una denuncia impensable. Como niños creciendo en Portugal, en los años 40, los príncipes Juan Carlos y Alfonso parecen muy unidos. La relación entre Juan Carlos y Alfoncito era muy buena. Don Alfonso admiraba muchísimo a su hermano. Y Juan Carlos siempre fue muy paciente con su hermano. Lo adoraba. Pero sus padres, Don Juan y Doña María, trataban a los niños en forma distinta. Como el hijo mayor y heredero del trono, Juan Carlos era sometido a una estricta disciplina. Don Juan como padre era muy exigente. Se esforzó por educar a su hijo con la severidad que correspondía al que era el heredero de la corona española. Con solo 8 años de edad, Juan Carlos es enviado por sus padres a un internado. En contraste, Alfonso, llamado Alfoncito, permanece en casa en Portugal, donde consolida un vínculo cercano y afectuoso con su padre. Era muy talentoso, con fantástico sentido del humor y muy travieso. Era el preferido, el preferido, el niño bonito de la familia. Eso bueno quizás influyó en el carácter de Juan Carlos. De que se veía un poco despreciado por sus propios padres en relación al amor que recibía su hermano. Pero había algo más tensionando la relación entre ambos príncipes. Un conflicto de poder por la corona española. Pocas familias reales ostentan una historia más compleja que la casa de Borbón, intermitente regente de España desde el año 1700. Es una familia de origen francés que llegó a España. En general fueron gobernantes mediocres. En 1931, el abuelo de Juan Carlos, el rey Alfonso XIII, huye de España cuando las elecciones dan el poder a constitucionalistas antimonárquicos. Alfonso insiste en que regresará al trono, que sigue considerando suyo. Pero 10 años después, el monarca desterrado muere. El sueño de retornar a su reino recae en su hijo, don Juan y sus nietos, Juan Carlos y el fatalizado Alfonsito. Hacia los años 40, don Juan, heredero del trono español, desposa a María de las Mercedes, y juntos llevan la vida excéntrica pero lujosa de un exiliado futuro monarca en Villa Giralda, de Estoril, Portugal. Villa Giralda era una casa muy grande. Las habitaciones se llenan con las voces infantiles, dos hijas, Pilar y Margarita, y dos hijos, Juan Carlos y Alfonso. La vida de la familia en Villa Giralda es feliz, pero don Juan resiente mucho su destierro. Contaban con el apoyo de una serie de familias nobles españolas. Don Juan se sentía mal por eso. Le parecía algo humillante. Don Juan ansía regresar a España y su trono, una meta que transmite a Juan Carlos y al amado Alfonsito. Ambos peones en el juego de poder por un trono que parece inexistente. En 1936, cinco años después que el abuelo de Juan Carlos marchara al destierro, el general Francisco Franco asume el control de España. Decía que era monárquico, no era tal cosa. Franco era franquista. Franco era un militar. Quería las cosas bien ordenadas. Él no pensaba experimentar con ideas democráticas extrañas. Franco asume el rol de dictador absoluto en 1939. Y dice a la nación que regirá hasta que se estabilice el país y entonces retornará el rey al trono. Pero don Juan quiere recuperar el poder tan pronto sea posible. Quería que Franco lo nombrara el rey, eso quería. Y bueno, y que Franco se retirara. Pero Franco no estaba para esa labor. Don Juan, es como ese equipo de fútbol que pierde por 12 goles y cree que va a ganar. Para que don Juan tenga éxito en regresar al trono, se requerirá un cambio de actitud importante. En 1948, ve una oportunidad. 25 de agosto de 1948. Golfo de Vizcaya, costa española. Franco y don Juan se reúnen en el yate del general, el azor, el tema, el príncipe de 10 años, Juan Carlos. Ahí llegaron al acuerdo de que el joven viniera a estudiar a España. Franco le dice que si no viene a España, elegiría otra vía monárquica. Franco no tiene un hijo varón, pero Juan Carlos puede sustituirlo. Es un acuerdo simple. Franco se encargará de la formación del niño. Y a cambio, promete que un día reinstalará la casa Borbón en el trono. Don Juan no tiene más alternativa que entregar su hijo a Franco. Era el único camino que veía. ¿Podría tenerse esto como el inicio de una situación que, en cierto modo, conduciría 8 años después a la muerte del joven Alfonso? En la mansión de Villa Giralda de Estoril, Portugal, yace muerto Alfonso de Borbón, de 14 años, a causa de un balazo en la cabeza. El único testigo del hecho es su hermano mayor, Juan Carlos, de 18 años. ¿Podría relacionarse el motivo de la violenta y misteriosa muerte de Alfonso con la vinculación de Juan Carlos con el llamado caudillo de España, Francisco Franco? Noviembre de 1948, España. Ocho años antes de la muerte de Alfonso, Don Juan ha enviado a su hijo mayor, Juan Carlos, a un país que éste no conoce. España. El joven príncipe viaja al antiguo palacio de su familia en Madrid. El pardo, ahora ocupado por su nuevo benefactor, el general Franco, es el comienzo de una trascendental vinculación entre el caudillo y el príncipe Borbón. El gobernante actúa como una especie de padrino preocupado de su pupilo. Franco está interesado en que la educación del príncipe se desarrolle en la forma que él quiere que transcurra. Franco, pues, lo vio como un niño, como un chico, como un joven, quien un poco ahí solo tenía su servicio de información y le decían que era un chico deprimido, que estaba triste, que la familia no le hacía mucho caso. Un poco como si lo hubiera adoptado, ¿no? Con el tiempo, Franco decide restaurar la monarquía. Pero en lugar de poner en el trono a Don Juan, decide coronar a su joven protegido, Juan Carlos, cuando esté listo. Juan Carlos estaba siendo preparado y entrenado para suceder a Franco como jefe de estado. Durante ocho años, Juan Carlos recibió educación en escuelas militares elegidas por el caudillo. Marzo de 1956, Estoril, Portugal. En 1956, Juan Carlos, siendo cadete en la Escuela Militar de Zaragoza, viaja a Estoril en una de sus escasas visitas para celebrar Pascuas con su familia. Era un jueves santo. Se celebraban los santos oficios entonces en la iglesia. Ellos asistieron a misa. Cuando regresaron a Villa Giralda, la familia se reúne en la planta baja. Pero Juan Carlos y Alfonsito suben a su sala de juegos para entretenerse un rato. Súbitamente, un disparo alarma a todos. Según la madre de los jóvenes, Juan Carlos baja entonces con trágicas noticias. Don Juan subió corriendo y encontró al infante Alfonso de 14 años en el piso, con la cabeza destrozada de un balazo. Llamaron al doctor. Este llegó, pero es demasiado tarde. Alfonsito muere en los brazos de su padre. Don Juan cubre la cabeza de su hijo con la bandera española. Eso fue algo terrible para la familia, y especialmente para Juan Carlos, porque adoraba a su hermano. Pero lo que sí es curioso, y eso lo han recogido muchos historiadores, y es muy determinante, es la pregunta que le hizo su padre a Juan Carlos. La pregunta que hizo a su hijo en presencia de un amigo de Alfonsito fue, júrame que no hiciste esto a propósito. La embajada española emite una declaración al día siguiente, pero en ese comunicado no aparece el nombre de Juan Carlos. Es una nota muy breve que dice que cuando estaba jugando con la pistola a Alfonsito, se le disparó y le dio en el cráneo. Nadie acudió a la casa estando el cadáver ahí. No fue ni la policía, judicial, todo fue ocultado inmediatamente. Se tapó todo enseguida. Nadie intentó investigar, y si lo hubieran hecho no habrían tenido éxito, porque nadie hablaba. Pero algunas acciones dicen más que las palabras. Según el biógrafo de Don Juan, en el día del funeral de su hijo, el monarca desterrado lanzó al mar el arma disparada contra el niño. Al día siguiente, Juan Carlos, el único testigo, fue enviado de regreso a su escuela militar en España. Circulaban entonces rumores que Juan Carlos había oprimido el gatillo. Algunas personas consideran que la declaración de la embajada de España tras la muerte de Alfonso, que no menciona a Juan Carlos, es altamente sospechosa. ¿Por qué? En parte porque el embajador de España es nada menos que un hermano del general Francisco Franco. Hubo especulaciones. ¿Podría estar involucrado el dictador español, de alguna manera, en un encubrimiento de ellos? El general Franco tenía muchas razones para ocultar la verdad de los eventos en Villa Giralda. Franco ve a Juan Carlos como heredero. ¿Y de quién? Nada menos que de él. Y no es admisible que su heredero haya muerto a un hermano. Como Franco dijera una vez, a la gente no le agradan los príncipes con mala suerte. Según Martínez Inglés, Franco decide hacerse cargo. Lo que no puede consentir es que el que va a ser su heredero esté involucrado, nada menos que la muerte de su hermano. Entonces lo que hace es dar órdenes a la embajada española a Lisboa, que emite una nota, una nota totalmente falsa. Además no involucra para nada a Juan Carlos. Pero existe otra razón posible para que Franco haya ordenado que se encubriera todo el asesinato. La bala solo entró por las fosas nasales, hasta el cerebro, matando al infante. Eso me da mucho trabajo de creer en un accidente. Desde 1956 circulan rumores que el rey Juan Carlos de España podría haber baleado accidentalmente a su hermano menor, Alfonso, en un trágico accidente ese año. Pero en 2008, el interés en el caso se acentúa cuando el coronel de ejército en retiro, Amadeo Martínez Inglés, hace una afirmación sensacional. En su libro, Juan Carlos I, el último borbón, las mentiras de la monarquía española, Martínez Inglés alega que la muerte de Alfonso no fue accidental. Me he permitido rechazar una tras otra todas las hipótesis que ha presentado la familia de Juan Carlos, afirmando que esto fue un accidente. En los años transcurridos desde la muerte de Alfonso, han surgido dos teorías. Según la primera, al ocurrir el disparo, los niños estaban solos, la puerta cerrada y existía un arma de calibre pequeño. Esta teoría se basa en lo que Juan Carlos habría confiado a un condisípulo, Bernardo Arnoso. La pistola la tenía Juan Carlos en la mano. Tenía una bala en la recámara. Creían que no tenía balas. Y se disparó. Ya que Juan Carlos estudiaba en una escuela militar, aprendiendo el manejo de armas, Martínez Inglés no avala esta teoría para nada. Era alumno de una academia y ya tenía experiencia en armas. Sabía perfectamente si una pistola estaba cargada. La segunda teoría se basa en que Pilar, hermana de los príncipes, dice que Alfonso dejó el cuarto para comer algo. Cuando subió a su cuarto que estaba en el piso alto, fue Don Juan Carlos que estaba con la pistola ahí, con la puerta que se abre y no se abre. Alfoncito empuja la puerta y golpea el brazo de Juan Carlos. El arma se dispara y mata accidentalmente a su hermano. Pero en este caso, la trayectoria de la bala parecía contradecir esta relación de hechos. Pese a la falta de una autopsia, fuentes cercanas a la familia dicen que la bala impactó la cabeza de Alfonso en un punto específico. Entró por aquí, por la zona cartilaginosa y alcanzó el cerebro. Para Martínez Inglés, la trayectoria precisa de la bala, a través de la nariz de Alfonso y hasta su cerebro, invalida la teoría del brazo golpeado. Son cosas increíbles casi para la... Obviamente era alguien que estaba en una academia militar. Juan Carlos estaba familiarizado con las armas, pero... Los accidentes ocurren. ¿Cómo pudo una bala perdida terminar en sus fosas nasales? Para entrar por la fosa nasal debe dispararse desde un ángulo de muy abajo, para que penetre. Ese ángulo bajo es para Martínez Inglés, muy comprometedor. Una de las cosas que más me han hecho sospechar que aquello pudo haber sido un homicidio, es que la bala no entró sola en las fosas nasales. Y para penetrar en el cerebro, pues eso me cuesta mucho trabajo de creer en un accidente, ¿no? Pero, ¿por qué Juan Carlos, heredero del trono, querría matar a su hermano menor? Un motivo posible, una lucha de poder por el trono. Don Juan sabía que su hijo y Franco eran muy cercanos, que Franco formaba al joven a su imagen. La relación entre Franco y Juan Carlos era íntima. Juan Carlos era su segundo, el que le obedecían todo y que le visitaba con frecuencia en palacio. Según Martínez Inglés, Don Juan estaba por jugar la última carta que le restaba. Temía que Franco fuera a entregar la corona a Juan Carlos y no a él. Deseaba que eligiera a su hijo menor, Alfonsito, y no a Juan Carlos como monarca sucesor. Estaba pensando seriamente en desheredar a Juan Carlos y en nombrar a Alfonso su heredero. Franco hizo ocultar micrófonos en casa de Don Juan para saber lo que éste proyectaba. Franco grababa todo, todo lo que hablaba Don Juan. Franco hacía grabar todo. No es de extrañar que a Juan Carlos le llegara la noticia, ¿no? Martínez Inglés afirma que Juan Carlos, leal a Franco, valeó a su hermano menor para asegurar su posesión del trono. Pienso que esa hipótesis prueba que su muerte fue una cosa premeditada. Dice Martínez Inglés que la evidencia más clara es la impresionante recriminación a Juan Carlos después del valeo. Un padre que conoce a sus dos hijos y hace esa pregunta después de lo ocurrido, básicamente está admitiendo que su hijo es capaz de matar a su hermano. De una manera premeditada, ¿no? Pese a todas las dudas, Juan Carlos nunca es cuestionado por la muerte de su hermano. Y la transición de poder sigue el gran plan de Franco. Después de 38 años como dictador, Franco finalmente proclama que el príncipe Juan Carlos, y no su padre, le sucederá en la regencia de España tras su muerte. España está en la singular situación de tener un rey designado al trono por un dictador. Es un caso extraordinario. Seis años después, en 1975, muere Franco. Por primera vez desde 1931, un rey de la Casa Borbón rige en España. Con la ascensión de Juan Carlos al trono, los negros días de la muerte de su hermano Alfonso quedan muy en el pasado. Hasta 2008, cuando un atisbo de renovado interés en el caso de Estoril, se traduce en una solicitud de investigación judicial. ¿La misteriosa muerte del príncipe Alfonso, llevará finalmente la inquisitoria real que merece? Por 52 años, la muerte del príncipe Alfonso de Borbón ha estado sumida en el misterio. Con el tiempo, unos pocos han preguntado por qué nunca se hizo una investigación oficial. Muchos creen que querían proteger a su hermano, el rey Juan Carlos. Pero el silencio prevalece hasta el 2008. Es entonces, cuando un coronel en retiro, Amadeo Martínez Inglés, quien cree que Juan Carlos pudo matar intencionalmente a su hermano, demanda una nueva investigación de la muerte de Alfonso. Pero que yo de mis investigaciones... Bueno, colegía que podía ser un asesinato premeditado. Solicité entonces al procurador general de Portugal que abriera una investigación en Estoril. Creo que es muy importante saber si un rey o un jefe de estado es o no un asesino. Martínez Inglés no logra la respuesta que esperaba. Pocas personas creen sus afirmaciones, incluyendo al procurador general. El fiscal general de Portugal mandó una nota diciendo que había cerrado el caso por falta de evidencia. Que no encontraba, que no encontraba indicio. Que había pasado mucho tiempo. Y puesto que nunca se efectuó una autopsia, La teoría de Martínez Inglés de un tiro fatal disparado intencionalmente desde un ángulo bajo, nunca se probó. Más aún, para muchos era difícil creer que Juan Carlos hubiera cometido ese crimen, dada su conducta desde que era rey. Creo que hubo muchas expectativas diversas cuando Juan Carlos asumió. Juan Carlos era rey porque Franco lo había elegido. Lo razonable era suponer que habría cierta clase de continuismo. Muchos españoles esperaban que el nuevo rey sería un mini Franco. Pero lo que obtuvieron fue muy distinto. Lejos de continuar las políticas de Franco, Juan Carlos procedió a desmantelarlas. Reinstaló una monarquía constitucional. Y dio pasos audaces para ingresar a España a la democracia. Finalmente, Juan Carlos transfirió gran parte del poder monárquico a un gobierno democrático. Como resultado, hoy es considerado como uno de los gobernantes más populares del mundo iberoamericano. Sobre todo, me parece que se ha rendido un gran servicio al bien común de los españoles. Debo haber seguido cualquier rumbo, pero tomó el que conocemos, el de la democracia. Tomando en cuenta que Juan Carlos no siguió los pasos de Franco, para muchos es difícil creer la teoría de Martínez Inglés, de que Franco hasta hizo que lavaran el cerebro al príncipe para que matara a su hermano. Sí, mire, cualquier especulación que se haga sobre eso. Fue un accidente lamentable. Fue un doloroso accidente que le pudo haber ocurrido a cualquier familia. El libro de Martínez Inglés fue generalmente desestimado cuando se publicó. Pero aunque la mayoría no creyó su teoría de que Juan Carlos mató a Alfonso, no hay duda que esa muerte ha tenido un efecto persistente en el rey. Se especula respecto a un aura de melancolía en Juan Carlos. Y que fue ese hecho el que lo marcó por el resto de su vida. Marcó mucho a don Juan Carlos porque ver a su hermano morir le privó de la alegría de vivir. Esa la perdió y la verdad es que no la recuperó nunca. Octubre de 1992, Madrid, España. 36 años después del baleo y 17 años después que asumir el trono, el rey Juan Carlos hizo su primer y único gesto público hacia su hermano. Don Juan se sintió enfermo de muerte y deseaba que su hijo regresara a España y fuera sepultado en el Panteón Real. Juan Carlos dijo sí y trajo a don Alfonso al país. La ceremonia familiar en la cripta real de El Escorial, cerca de Madrid, fue privada. Don Juan de Borbón falleció cinco meses después. Con su muerte, se fue a su conocimiento de lo que ocurrió ese día y lo que pudo haber tratado de silenciar. Es improbable que alguna vez sepamos qué rol, si lo hubo, cumplió Juan Carlos en el hecho que costó la vida a su hermano de 14 años. Hay mucha sensación de misterio en determinadas circunstancias que solo perciben o creen percibir unos pocos. Muchos españoles quizás ni siquiera saben que Juan Carlos podría ser el responsable de la muerte de su hermano. La única persona que sabe lo que ocurrió es el propio rey Juan Carlos. Pienso que nunca sabremos todo lo que pasó entre Juan Carlos y Alfonso en ese cuarto, en Estoril. Eso es algo que Juan Carlos se llevará a la tumba con él. Su silencio asegura que una muerte en la realeza ha de quedar envuelta en mis...